Supongo que sabes que hace algunas semanas se conoció que iba a haber una serie de televisión donde el protagonista era nada menos que el presidente del gobierno, a mayor gloria de Pedro Sánchez. Bueno, pues ya tenemos todos los detalles, fueron publicados por el Boletín Oficial del Estado este sábado y esta está nuestra información. Aunque llevan meses grabando la serie documental de Pedro Sánchez, el BOE ha publicado el pasado sábado 10 el convenio entre la Secretaría de Estado de Comunicación y dos productoras audiovisuales, Secuoya y The Pool. En el mismo convenio se ha anunciado que no hay aportaciones económicas entre las dos partes y que todos los detalles serán publicados en el portal de transparencia, aunque se usarán edificios y medios públicos. Una vez cubiertos sus gastos, las productoras deberán entregar los beneficios de la venta del documental a las ONGs y fundaciones designadas por presidencia del gobierno. Tiene como título provisional las cuatro estaciones, serán dos capítulos de 45 minutos y como mucho podrán extenderse en otra temporada de otros dos. Y un dato curioso, el estreno va a ser previo a las elecciones, Luis. Vaya casualidad, Lucía. Justo, 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 precisamente en periodo electoral. Y todo, por supuesto, a mayor gloria de nuestro amado presidente, Pedro Sánchez.